La Guardia Civil, en el marco de la operación Rececho, ha procedido a la detención de dos hombres y una mujer, como presuntos autores del homicidio de otra persona. Asimismo, los dos hombres han sido imputados por los delitos de robo con violencia e intimidación, amenazas, tenencia ilícita de armas y contra la flora y fauna. La operación se inició el pasado día 1 de octubre de 2013, cuando la Guardia Civil tuvo conocimiento de la desaparición de una persona que había estado cazando acompañado por otros dos hombres. Tras la búsqueda de esta persona, la Guardia Civil estableció una nueva línea de investigación, pudiendo constatar que se trataba de una desaparición forzada, al irse descubriendo objetos escondidos en zulos practicados en el mismo paraje en el que se produjo la desaparición, por lo que los agentes determinaron que podría tratarse de un homicidio. Tras el estudio y análisis de las evidencias recopiladas, la Guardia Civil procedió a la detención de los supuestos autores de los hechos. Como resultado de la investigación, la Guardia Civil ha descubierto cuatro zulos en los que se halló cartuchería de escopeta, el rifle y cartuchería del desaparecido dentro de un tubo de PVC enterrado y otra escopeta sin número identificativo al haber sido borrado. Asimismo, han sido halladas las prendas de vestir y objetos personales que portaba el desaparecido el último día que fue visto. En los exteriores de la vivienda se recogieron muestras de restos quemados, como prendas de vestir, para su análisis en el laboratorio de criminalística. En los exteriores de la vivienda se recogieron muestras de restos quemados, como prendas de vestir, para su análisis en el que se ha hecho. ¡Gracias!